Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Qué se está ahí con la perrita? ¿Listos a los perros? Ay, yo estaba grabando yo. Ya va. Así, bueno. Ahora es más contento. Sí. Si, 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 si. Si, 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 si. I'm a widow. What the hell I'm doing here? I don't belong here. No importa, no importa Quiero tener control Quiero un cuerpo perfecto Quiero un cuerpo perfecto Quiero un cuerpo perfecto Quiero tener control ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!